Permiso, señor presidente. Muy buen día a todos y a todas. Informamos a la población sobre el trayecto del huracán Nora, que inició el pasado miércoles 25 de agosto sobre las costas del Océano Pacífico. Este huracán tocó a seis estados, los mismos que fueron atendidos con antelación, con acciones preventivas y en el momento que iba pasando el huracán. Importante mencionarles a ustedes que el sábado 28 de agosto a las cuatro de la mañana, esta tormenta tropical que dio inicio el 25 y 26 de agosto se convierte en huracán categoría uno en las costas de Jalisco y Baja California Sur. Y el día, ese mismo día, a las siete de la noche, toca tierra en Jalisco. Asimismo, Mazatlán, Sinaloa, después convirtiéndose en tormenta tropical para el día 29 de agosto a la una de la tarde, que todavía permanecía en Sinaloa. Para el día de hoy, 30 de agosto, informo a ustedes que se debilitó a depresión tropical y hoy a las cuatro de la mañana el informe que nos da Conagua es de que se ha debilitado a una baja presión remanente y que se encuentra en el estado de Sinaloa. Como ustedes ya saben, por instrucciones del señor presidente de México, hemos estado en una coordinación permanente, fundamentalmente con Sedena, con Marina y Guardia Nacional, ambas instancias federales coordinadas muy de cerca con los estados y los municipios con acciones de primer momento para garantizar la salvaguarda de la población. Sedena, Marina y Guardia Nacional activaron el Plan DN-III, el Plan Marina y el Plan de Asistencia, respectivamente, en sus fases de prevención, auxilio y recuperación. Asimismo, Conagua y CFE, en coordinación con Protección Civil Municipal, realizan la vigilancia de ríos, arroyos y presas para garantizar las condiciones de seguridad de flujo y operación de las presas. CFE, muy activo trabajando en el restablecimiento de la energía eléctrica, reportaron el día de ayer una afectación a trescientos cincuenta y cinco mil usuarios en los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit, informando el día de ayer a las ocho de la noche un restablecimiento de este servicio del ochenta y seis por ciento. Informaron también que en el transcurso del día de hoy, lunes treinta de agosto, se va a restablecer al cien por ciento. Conagua, en coordinación con las dependencias de agua y saneamiento en los estados, realizan actividades de desasolve. Asimismo, entre todas las instancias, tanto federales, estatales y municipales, se realizan el retiro de rocas y árboles para la liberación de vialidades, se habilitaron refugios temporales y la evacuación de personas. En lo que respecta a las afectaciones por el paso de este huracán, tormenta tropical, Nora, informo a ustedes que hay una persona fallecida en el estado de Jalisco. El veintinueve de agosto se desbordó el río Cuale, afectando al municipio de Puerto Vallarta y se reportó el colapso de un colapso parcial de un hotel encontrando a un menor fallecido. Se reporta una persona desaparecida, un lesionado. Asimismo, tenemos personas que han sido rescatadas. Fueron 163 personas rescatadas, 225 evacuadas. Se activaron 16 refugios temporales. Se tenían habilitados aproximadamente 150, de los cuales 16 fueron ocupados, con aproximadamente 562 personas. Se reportaron árboles caídos que han sido retirados de manera muy rápida de las vialidades. Asimismo, 14 puentes o vías de comunicación y también derrumbes con 22. 44 municipios de seis estados son los reportados con daños, los cuales se están atendiendo desde el momento que pasó el huracán. Por último, informar a ustedes que una de las actividades más importantes que realizamos es estar vigilantes de las presas y de los ríos. Este huracán trajo 30 ríos desbordados en Jalisco, Colima, Michoacán y Sinaloa. Asimismo, se reportan 20 presas con más del 95 por ciento de almacenamiento. Esto es, en realidad, una muy buena noticia. Y no han causado ningún daño a la población. 17, 18 presas se encuentran por arriba de su NAMO, de su nivel. 10 en Jalisco, 7 en Michoacán y 1 en Colima, los cuales están en permanente vigilancia. Solo por último, informo a ustedes, a la población y al presidente de México, que le estamos dando seguimiento a la atención a la población en la ayuda humanitaria por el paso de Grace y que el día de mañana, señor presidente, estaremos dando informes de cómo se está ayudando a la gente y cómo se están rehabilitando toda la infraestructura afectada. Eso sería todo, señor. Gracias.